Clásico del próximo lunes que se jugará en el Kempes y estamos en comunicación telefónica con Marcelo Frosasco, director del COCD, pero Marcelo, ¿cómo te va? Buen mediodía, ¿cómo andás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, Bici y Joaquín, con el deseo de que hayan empezado bien el año y que tengan un excelente 2024, ustedes, sus compañeros ahí en el canal y por supuesto a todos los televidentes. Bueno Marcelo, ¿cómo está todo para el lunes? ¿Qué detalles se pueden brindar? No te voy a pedir todavía precios de entradas y eso, pero sí, se hablan de muchas cosas, como por ejemplo que al Instituto Ser Local los va a mandar a los hinchas de talleres, a la Popular Artime, por ejemplo, ¿es eso así? Mira, nosotros, si bien este partido se jugaba en el Kempes con ambas parcialidades, hace ya varios días que se venía manejando, por lo menos extraoficialmente, ayer muy temprano recibí la confirmación de Liga Profesional, de que efectivamente el Clásico se jugaba el lunes 12 en el Estadio Kempes, nosotros ya teníamos programado una reunión para mañana, para diseñar y aprobar los operativos de seguridad de los equipos cordobeses que, vaya casualidad, van a estar disputando este fin de semana los cuatro. Racing recibe agropecuario, Belgrano a Godoy Cruz y por supuesto Instituto Talleres. Así que mañana seguramente vamos a tener más pormenores. Nosotros siempre somos muy respetuosos de la localía de los clubes de nuestra Córdoba, no interferimos en nada, como se sabe Instituto es el local y es quien tiene la potestad de hacer la distribución del estadio y nosotros, por supuesto, no vamos a poner reparo en eso, salvo que alguna distribución de tribunas, compartir algunas, nos genere inconvenientes en el operativo de seguridad. Pero de no ser así, seguramente Instituto fijará los pormenores y establecerá contactos con talleres para consensuar las posiciones de ambas instituciones. Siempre ha sido así y se consustanciará mañana cuando firmemos el acta del operativo de seguridad estableciendo todos los alcances que tiene el mismo. Marce, el último clásico jugado ahí en el Kempes fue muy polémico, porque si se habían vendido 3.000 entradas, que si les había comprado cabagliato, que después la tribuna se llenó, que si forzaron los molinetes o no y hubo algún problema ahí en el ingreso, digo, con ese antecedente, ¿va a cambiar en algo el operativo para el lunes? Nosotros siempre le ponemos a nuestros operativos nuestros mejores recursos humanos y tecnológicos. No es casualidad que el clásico o el amistoso más importante de la Argentina entre Talleres y Boca Juniors se haya jugado en Pordo, con ambas parcialidades. No es una casualidad que hasta el año pasado, con la final femenina, en los últimos años en nuestra Córdoba, se hayan disputado 12 finales. No hay antecedentes en la Argentina, somos la única jurisdicción que puede llevar a cabo eventos locales como los clásicos, nacionales e internacionales, ha jugado la selección con ambas parcialidades. Esto tiene que ver con muchas fortalezas, con la fortaleza de un estadio en impecables condiciones, con que nuestra ciudad tiene una fortaleza gastronómica, hotelera, los accesos al estadio son rápidos desde cualquier lugar turístico de Córdoba y tenemos una probada solvencia en materia de seguridad deportiva. No por casualidad quieren venir a jugar a Córdoba. Acá se reciben Ricky y Joaquín eventos que en otros lugares no los quieren recibir. Ahora no somos infalibles, porque necesitamos sí o sí el acompañamiento del simpatizante, que entienda que esto es una fiesta, que va la familia, que van niños, que van mujeres a gozar de un espectáculo deportivo, que es mucho más lo permitido para recibir al club de tus amores que lo prohibido, como son las bengalas. Y sí hemos tenido algunos partidos ínfimos en relación a los cientos y cientos que hemos diputado y, bueno, ¿qué pensamos hacer el lunes? Lo mismo que hacemos siempre. Yo a muchos colegas de ustedes los he invitado, porque es costumbre mía, cuando llego al estadio junto al doctor Gonzalo Moreno del Ministerio Público Fiscal, recorrer todos y cada uno de los portones. Vemos el trabajo que hace nuestra policía, el programa Tribuna Segura, Seguridad Privada, el esfuerzo que ponen en el control. Pero el simpatizante no ahorra elementos como para esconder las cosas en lugares que, si ustedes lo vieran, son realmente increíbles. Y cuando el estadio Kempes está lleno, hay seis ciudades dentro del estadio. En Córdoba, para que una localidad sea ciudad, necesita 10.000 habitantes. Cuando el Kempes está lleno, o sea, 60.000 personas, hay seis ciudades dentro del estadio. Con 60.000 personas, cada uno con su idiosincrasia, con su forma de ser, con sus mañas, y eso por ahí complica. Pero hemos arrancado el año de la mejor forma, ya han jugado todos los equipos cordobeses, salvo Racing, que lo va a hacer este fin de semana, sin inconvenientes. Tuvimos el amistoso Talleres Boca, sin inconvenientes. Y pedimos eso, simplemente que lleven lo permitido, que es mucho más de lo prohibido. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que hacemos siempre. Los mejores controles, con los mejores recursos humanos y tecnológicos, que nos han posicionado como una plaza segura, a tal punto que, y ustedes lo saben, todos quieren venir a jugar a nuestra corte. Total, quedó clarísimo. Por supuesto, tendremos más detalles a medida que se acerque el lunes. Quiero sacarte un poco de lo que es el instituto y talleres que tendremos el lunes, y hablarte de lo que sucedió hace muy poco tiempo con este video y con este problema del loco Tito, que salió a hablar con los problemas que hay en la barra interna de Belgrano. ¿Se va a tomar alguna cuestión de precaución con respecto al próximo partido que tenga Belgrano de local? No falta tanto el clásico tampoco, ¿no? No falta mucho para el clásico. Me imagino que tenés conocimiento de lo que sucedió anoche, esta denuncia que hizo el loco Tito por amenazas en su casa, el video donde salió básicamente amenazar a los que están actualmente. Sí, por supuesto. A los pocos minutos que sucedió ya teníamos la información. Lógicamente este es un tema que tenemos que circunscribirlo netamente en una cuestión policial, que está trabajando la fuerza en este tema, con la intervención seguramente de la justicia si es necesario. Lógicamente cuando suceden este tipo de eventos con referentes o es referente de las agrupaciones de simpatizantes, sea el club que sea, nosotros empezamos a monitorear este tema con la dirigencia a los fines de tomar todas las precauciones que sean necesarias en virtud de que esto, que es algo extrafutbolístico en cuanto a lo acontecido, que no ha sido específicamente en un evento deportivo, pero que indudablemente tiene distintas aristas que lo involucran, empezamos a monitorear con las fuerzas de seguridad, con los dirigentes a los fines de que el día que juegue, en este caso Belgrano, por ser esta persona a la que ha sido involucrada, no ocurran situaciones que entorpezcan el normal desenvolvimiento del operativo de seguridad y por supuesto el espectáculo deportivo. Marce, para completar, también para el lunes, porque me parece que es algo que debe estar incluido en el operativo de seguridad, vos de última me corregirás, pero la gente está muy enojada porque en los alrededores del estadio se está cobrando hasta 8 mil pesos para estacionar los vehículos. Eso es un trabajo que le corresponde a la seguridad, al gobierno, buscar la vuelta, siempre se trabajaba con las cooperativas y se ponía un precio para todos los lugares de estacionamiento alrededor del estadio. Está clarísimo, ¿no? 8 mil es un monto que es muy difícil de pagar, ¿eh? Indudablemente, indudablemente que es un tema que está siempre en materia de conversación en cada operativo de seguridad y es un tema que escapa. El COSEDEPRO tiene dentro de sus facultades el diseño y la aprobación del operativo de seguridad. El tema de los naranjitas o de los que generalmente concurren a la asencia del estadio no forman parte del operativo de seguridad en sí, sino que tendrá que ver con alguna legislación, ya sea municipal o provincial. Bien. Bueno, a estar atentos con ese tema porque la verdad que la gente no puede pagar esa cantidad de plata. Marcelo, te mando un gran abrazo. Simplemente un anticipo. ¿Cuántos efectivos policiales habrá el lunes? Y nosotros hemos dejado de solamente poner en el operativo los efectivos policiales porque cada vez que lo difundíamos éramos injustos con otros organismos que junto con la policía redondean un operativo de seguridad exitoso como son los bomberos, como es la Agencia Córdoba Deporte, como es el municipio de Córdoba que realmente no tenemos más que palabras de agradecimiento porque ponen siempre a disposición todos sus organismos de tránsito, fiscalización y control, defensa civil. Así que nosotros englobamos todo eso y eso será aproximadamente a 1.400 personas aproximadamente entre efectivos y todos los organismos municipales y provinciales que forman parte del operativo. Brillante, Marcelo. Abrazo grande. Gracias, Marcelo. Estamos atentos a más detalles a lo que haga falta sobre todo para recomendarle a la gente el próximo lunes, pero lo que decimos siempre, ir en paz, en familia, no llevar bengalas, aportarse bien básicamente. Abrazo grande, Marcelo. Por favor, el agradecido soy yo. Un abrazo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes y me hago eco del deseo de ustedes de que sea en paz, en tranquilidad y que lo disfrute toda la familia. Abrazo grande. Marcelo Frosasco, titular del COCDEPRO, aquí con nosotros en el show en la red, dándonos todos los detalles, cerca de 1.400 van a estar afectados al operativo entre policía, defensa civil, inspectores de tránsito en la municipalidad de Córdoba. ¿Entra en ese número la seguridad privada? ¿Eso estaría bueno? No, 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 desconozco y creo que no, porque parece que no estamos hablando de 100% de efectividad policial. Exacto. Así que, bueno, para estar atentos a eso y lo que decíamos y que se va a confirmar en las próximas horas, pero que Marcelo Frosasco acá nos anticipó, intentan cumplir el deseo del club que hace de local y el deseo del instituto es que los hinchas de talleres vayan a la popular Artime. Total. Sabe que les molesta y sí. Entonces dice, bueno, vamos a tu cancha. En definitiva, el Kempe es la cancha de talleres, ¿no? Vamos a tu cancha, pero anda a la tribuna que te resulta más incómodo. Adiós. Gracias.